Arrancamos con la información del día porque Lorenzo Córdoba pierde la cabeza al encontrarse de brazos cruzados porque se aprobará el plan B de la reforma electoral del presidente Obrador. Y es que Lorenzo Córdoba empieza ya la estrategia, se reúne con funcionarios del propio Instituto Nacional Electoral y prácticamente está incitando a la rebelión. No nos haga extraño que después puedan hacer hasta un paro nacional. Pues arrancamos hoy, Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Y es que Lorenzo Córdoba empieza a incitar el odio dentro de los funcionarios del INE en contra de la cuarta transformación. Se van a hacer cargo, van a agarrar todo lo que tengan a su alcance para intentar tumbar el plan B en donde Lorenzo Córdoba ya incluso está negociando, está un acercamiento con los senadores para intentar parar el plan B del presidente en donde les va a doler porque su brazo derecho Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, dejaría el cargo. Pues arrancamos con la información porque la oposición le está apostando a Ricardo Monreal. El caballito de Troya de la cuarta transformación en donde este senador pues intenta presionar a que le den la candidatura y de esta manera también tumbar o presionar con la reforma del presidente asegurando ya poniéndose del lado opositor que no dejó pasar la reforma para que se discutiera de un día a la mañana según él. Miren nada más Lorenzo, vienen tiempos difíciles dice Lorenzo a los empleados del INE. Y es que Lorenzo Córdoba también lo tunden duramente porque se tuvo que enfrentar a Pablo Gómez titular de la unidad de inteligencia financiera que también fue el creador de la propia reforma electoral y pues cara a cara se dijeron sus verdades señalando este funcionario de la cuarta transformación una advertencia a los consejeros del INE que están provocando una incitación también al odio y a la rebelión que poniendo en peligro incluso el tema democrático de nuestra nación que no están escuchando al pueblo y no escucharlo pues también les va a afectar. Pues miren lo que está haciendo Lorenzo Córdoba dentro del Instituto Nacional. Y es que Lorenzo Córdoba a través de mentiras lo que está haciendo es meter miedo a los funcionarios del INE para pues que piensen que con esta reforma se les va a afectar sus trabajos, sus salarios, en fin. Mire lo que va comentando punto en punto en reunión en reunión. Son meses delicados, son meses donde se va a jugar el futuro de la institución. Pero como me gusta decir el INE no es tamanco, es una institución de la sociedad. A ella se debe y con ella contamos. En los meses por venir la serenidad y la prudencia van a ser fundamentales para que como me gusta decir el día de mañana podamos decir hay mucho INE. Pues Lorenzo Córdoba no se trata de una persecución, no van a encarcelar a nadie. Imagínense los llamados de miedo que está haciendo el consejero. Compañeros y compañeras, juntos y juntos hemos enfrentado grandes desafíos exitosamente y vamos a enfrentar los desafíos de hoy. Es un momento complicado de la vida de nuestra queridísima institución. Ha sido objeto de las amenazas y las descalificaciones. Incluso se ha justificado el ataque con discursos falsos. Pese a que la ciudadanía añadió, logró ofrecer una reforma, los diputados aprobaron cambios legislativos que buscan afectar profundamente el aparato, el diseño y la capacidad operativa del INE. Pues ahí lo tiene familia Lorenzo Córdoba. Una denuncia por andar incitando al odio con falsas promesas, con mentiras. Y es que también Ricardo Monreal va a ser un brazo de esta oposición. Que ya señaló que él, él paró la discusión del plan B. Miren nomás. Señala Monreal que se opuso a aprobación Fast Track. Muy abierto. De hecho, no se aceptó Fast Track. La presión de ayer era que ayer mismo se aprobara todo. Y yo como presidente de la Junta de Concepción Política no acepté que se realizara de manera precipitada, sin análisis, solo votación, sin conocer el contenido de los dictámenes. Y por eso desde ayer, ahora ustedes mismos pueden ver en mi página todos los 450 artículos que se están analizando y que se están proponiendo para modificar de cuatro leyes electorales. Pues ahí lo tienen al traidor que ya lo quieren fuera de Morena. ¿Por qué? Porque Ricardo Monreal siempre tiene este discurso para estar retardando o presionando a ver qué saca de todo esto de las reformas del presidente. Ahora, Pablo Gómez le da tunda a Lorenzo Córdoba. Porque se olvida, es una mentira, que toda la marcha del INE, que toda la gente está a favor de no hacer una reforma electoral. Es mentira, al contrario. Propias encuestas del instituto señalaron que la gente, que el 80% de la gente quiere reformas, quiere elegir a sus consejeros electorales, quiere quitarle dinero a los partidos políticos. En fin, pero Lorenzo Córdoba ya está incitando, incitando el miedo, incitando a que la gente, sus funcionarios, se pongan en contra de la cuarta transformación. Pablo Gómez le hace esta advertencia, porque hacen de lado la realidad para sus intereses, que van a perder privilegios de ellos, su dinerazo, seguir ganando más que el presidente. A los funcionarios que ganan menos en la institución no les va a afectar. Miren nada más lo que dijo Pablo Gómez, que de paso él fue el creador de estas reformas. La nueva fuerza gobernante tenía que ser consecuente con toda la crítica que hizo durante décadas. Tenía que presentar su proyecto. De otra manera, pues cómo explicar. Yo creo que en este momento sería un error muy grande plantearse una reconciliación entre la nueva fuerza gobernante del país y el Estado corrupto. Un error muy grande. Es una acusación a la que no nos puede llevar la rispidez política. La democracia no contiene de por sí la rispidez política, sino que también la tolera, la tiene que admitir como hechos. La rispidez política no es un invento. Además, no tiene un nivel mayor que en muchos países europeos el que les gusta tanto mirar a la Europa. Pues no hay que asustarse. Pero una reconciliación en México no es como cualquier otra, en cualquier país. Es con el Estado corrupto. Es con los que compraron votos siempre. Es con quien defraudaron y robaron la hacienda pública por miles y miles y miles de millones de pesos. Y la lucha contra el Estado corrupto pues no se va no se va a acabar en poco tiempo, ¿no? Es una lucha gigantesca, cotidiana, erosionante, terrible. Yo tengo un cargo ahora en el que me asuma. Ahí no tiene familia. Los consejeros vienen con un sinfín de mentiras. Cuando no están escuchando al pueblo, ahora, Lorenzo Córdova se le complican las cosas porque precisamente los diputados de Morena presentan una denuncia porque resulta que utilizaron las redes sociales oficiales del INE para dar difusión a la marcha a favor del INE, utilizando recursos públicos, pues, desviándolos a favor del bloque opositor. Escuche nada más. Presentado ante el órgano interno del Instituto Nacional Electoral en contra del consejero presidente Lorenzo Córdoba Trianelo porque, en nuestra opinión y en su carácter de servidor público del Instituto Nacional Electoral, creemos que ha incurrido en responsabilidades administrativas de los servidores públicos, puesto que ha utilizado recursos públicos para promover la pasada marcha que distintos partidos políticos de oposición hicieron en los pasados días. Y aquí están las pruebas, los videos, las instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral y también en esta denuncia consignamos todo ello por su atención muchísimas gracias si hubiese alguna pregunta. Pues ahí lo tiene, familia, se complican las cosas a Lorenzo Córdoba, a los consejeros, a su brazo, derecho, a todo el bloque opositor que ahora busca ganó sus aliados a Ricardo Monreal para intentar pararlo. Lorenzo Córdoba como siempre se burla de estas denuncias señalando que lo único que ha utilizado es su propio celular. Me acabo de enterar de la denuncia del diputado Mario Yergo ante el órgano interno, propio órgano interno, que habría señalado que utilizan ilegalmente los fideicomisos. Pero bueno, por presunto uso de recursos públicos para grabar un video, aquí hay unas fotos de la grabación de aquel día con mi celular personal, no tengo otro, mi tripié y ya está viejito y mía, pues ahí lo tienen, no familia, nos quieren ver la cara de tarugos los consejeros que el propio diputado se lo menciona, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, consejero, ¿será que usted también redactó y publicó el boletín del INE? La ley solo le permite hacer lo que la letra consigna, su función no es ser porrista de los emprendimientos de Claudio X, pues ahí lo tienen, cerradón de boca le dieron al linchito. Pues ahí está la información, si le gustó, ya lo sabe familia, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.